Durante dos meses, 30 mujeres de la Comuna de Los Vilos recibieron capacitación en la Escuela de Fortalecimiento Empresarial Femenino, que les permitirán mejorar sus emprendimientos y para aquellas mujeres que cuentan con una idea de negocio y que participan del programa Jefas de Hogar del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Géneros en NAMEC, la que fue impartida por el Centro de Desarrollo de Negocios de la Comuna de Iapel. La Escuela de Fortalecimiento Empresarial Femenino es una iniciativa que apunta a mejorar las habilidades de las empresarias de la provincia del Choapa y así entregarles mejores oportunidades de lograr el éxito en el competitivo mundo de los negocios. En la Casa de la Cultura de la Comuna de Los Vilos se realizó la certificación a 70 mujeres de la provincia del Choapa que participaron de la Escuela de Fortalecimiento Empresarial Femenino, la que contó con la presencia de la directora regional de Cercotec, Daniela Jacob, quien en la oportunidad indicó que, comillas, como servicio, como Cercotec, estamos comprometidos con lo que es la política de género y siempre estamos generando diversas instancias que generen estas oportunidades particularmente a través de esta Escuela de Fortalecimiento Empresarial Femenino que está desarrollada por nuestro Centro de Desarrollo de Negocios de IAPEL, cierre comillas. Bueno, la verdad es que como servicio, como Cercotec, estamos comprometidos con lo que es la política de género y siempre estamos generando diversas instancias que generen estas oportunidades particularmente a través de esta Escuela de Fortalecimiento Femenino que está desarrollada por nuestro Centro de Desarrollo de Negocios de IAPEL. Vimos como hoy día más de 70 mujeres se certificaron en estos distintos cursos y charlas que pudieron ellas desarrollar y obviamente para nosotros es un tremendo logro porque vemos cómo es la convocatoria, cómo es la participación y sin duda nos da un espaldadazo y nos reafirma que tenemos que seguir haciendo este tipo de instancias donde las mujeres reciban no solamente subsidios ni aportes, sino que es muy valorado el tema de la capacitación, del fortalecimiento y sin duda creemos que este es el primer paso para poder seguir desarrollando este tipo de escuelas acá en el Choapo. Por su parte la directora del Centro de Desarrollo de Negocios de la Comuna de IAPEL, Andrea Barrasa, destacó la importancia de esta escuela con el objetivo de empoderar a la mujer para que pueda generar un autoempleo. Bueno, lo que estamos haciendo hoy es la certificación de la Escuela de Fortalecimiento Empresarial Femenino, ya una escuela que hicimos por toda la provincia del Choapa. Fue un trabajo súper arduo y en apoyo también con los municipios, especialmente con los departamentos de fomento productivo y CERNAMEC. ¿Cuál es la importancia? Que nosotros queremos empoderar a la mujer para que ella pueda generar un autoempleo porque finalmente es la mujer la que siempre está en la casa, ¿cierto? Cuando hay problemas es ella la que genera negocios, es ella la que sale a buscar trabajo, es ella la que está ahí como siendo el pilar de la familia. Y también en la provincia del Choapa ha sido algo como súper curioso que el 70% de nuestros clientes son mujeres, entonces consideramos que era súper importante hacer esta escuela de fortalecimiento y convocar a toda la provincia. ¿En ese sentido de la Municipalidad de Los Vilos cómo estaba el apoyo y el trabajo con ellos? Mire, con la Municipalidad de Los Vilos y por eso cerramos acá porque tuvimos todo el apoyo de los departamentos de fomento productivo y CERNAMEC y también fueron las usuarias que tuvieron mayor contancia en la escuela y las que mayor cantidad fueron a la Escuela de Fortalecimiento Femenino. Entonces, de hecho, la mayoría de las certificaron 30 de Los Vilos. Entonces, estamos súper contentos por eso. En tanto, Mariela Torreblanca, encargada de fomento productivo de la Municipalidad de Los Vilos, señaló que con la capacitación entregada en la Escuela de Fortalecimiento Empresarial Femenino, las mujeres desean seguir desarrollándose e incluso agruparse. Ha sido un trabajo sobre todo enriquecedor. Desde la primera iniciativa que se empezó a trabajar con el objetivo de empoderar las habilidades individuales de las usuarias, ¿cierto? Se han ido desarrollando todo este tipo de actividades, pero creo que la Escuela de Emprendimiento Femenino ha sido la fortaleza de todas las actividades que se han realizado. Las usuarias están muy activas, se han apersonado a la Oficina de Fomento Productivo, están inquietas, quieren seguirse desarrollando, incluso agruparse. Entonces, todo en pos del desarrollo está funcionando gracias al convenio que se tiene también con el Centro de Desarrollo de Negocios, ¿cierto? De parte del municipio y todas las instancias que se están generando para esto. En este contexto, las participantes a nivel provincial agradecieron esta iniciativa, ya que las motiva a seguir trabajando y romper obstáculos, y con esto podrán seguir desarrollándose. Bueno, es emocionante porque es para prepararte a ti para futuro, para emprender lo que tú quieres hacer, y todos los proyectos que vienen a futuro que uno quiere hacer, y eso es una herramienta fundamental para la mujer de hoy en día, estar informada, saber cómo se hacen las cosas, cómo prepararse, cómo hacer todo en general. ¿Y su proyecto, en qué se trata? Mi proyecto, yo trabajo en reportería, y son tortas de jalea, pero con diseño. No la jalea normal que se hace con colores, sino es inyectar diseño adentro de la misma jalea. Es una innovación nueva que estoy implementando y ojalá que el público lo pueda conocer. Por cierto, es un taller, un curso en donde nos motivan a seguir trabajando, a romper obstáculos, porque como mujer, dueñas de casa, madres, siempre tenemos más dificultades como para llevar a cabo algunos emprendimientos, proyectos, pero no, todo bien, más que nada muy motivacional en realidad el taller. ¿Usted puede hablar un poquito de su proyecto? ¿De qué se trata? Sí, bueno, mi emprendimiento es en base a la elaboración de pastas frescas, de fettuccine, y con variedad de sabores, en eso estoy. Sí, tuve un accidente, sí que estoy en stand-by, pero vamos pronto a salir de esto. Yo soy la arañita tejedora, soy la presidenta de una agrupación que se llama Encantados por el Arte, que se formó gracias al apoyo de la señorita Roxana Pizarro en Fomento Productivo en Salamanca, y se generó esta alianza tanto en Fomento Productivo como con la Oficina de Jefas de Hogar de Salamanca, y nos han ayudado de forma espectacular para desarrollar nuestro emprendimiento, para empoderarnos como mujer y salir adelante, no quedarnos en nuestras casas, vender nuestros productos, cómo promocionarlos, cómo hacer el marketing, ha sido una capacitación enriquecedora. Además hemos conocido gente que nos hemos podido hacer amistades, amigas, y hemos generado vínculo con la localidad de Iapel y con algunas personas de Los Vilos, para también ayudarles a desarrollar su emprendimiento y nosotros darnos una mano, generar lazos y alianzas, y hemos podido hacer presentaciones espectaculares, y estamos recién en el primer piecito de cueca, como se puede decir, así que felices, felices, y esperamos seguir contando con el apoyo de la Escuela de Negocios de Sarcotec, para seguir emprendiendo, feliz con las oportunidades que nos están abriendo ahora como mujeres, porque se nos hace difícil ya que tenemos tantas responsabilidades, pero también somos capaces de salir de nuestras casas con nuestro emprendimiento, así que feliz, feliz de la vida. Perfecto, ¿y nos puede hablar un poquito de su proyecto? Mi proyecto, yo soy la arañita tejedora, yo realizo tejidos, clases particulares en telares, recuperando técnicas antiguas también en horquilla, y también trabajo lo que es madera, reciclando madera, que es un árbol caído, que yo le vuelvo a dar vida, y realizo llaveros, magnéticos, prendedores, aritos también, siempre ando con mis cosas, realizo coles también que los hago, con telares que me hace mi esposo, y también feliz porque me gané un proyecto FOSI este año, y voy a poder comprar maquinaria de la cual voy a poder hacer yo misma mis piezas de madera, mis telares, así que, no, feliz porque estoy, me están dando unas alas enormes para poder volar, a mí y a todas mis compañeras, yo siempre digo eso, porque feliz, feliz porque todas estamos muy contentas, o sea, lo que yo estoy transmitiendo ahora no es solo mi experiencia, sino que la experiencia de todas, así que feliz, feliz por esta oportunidad, y que sigamos adelante, sí.